La gente viaja menos, por lo que sea indispensable. Primero porque hay menos trabajo. Entonces ya hay menos posibilidad de encontrar trabajo. Así que ir a buscar trabajo también es un gasto. Hay un aumento también de usar la bicicleta, caminar, para tratar de ahorrar. Es un problema grave habernos quedado sin los subsidios al transporte y el impacto que ha producido. Y la verdad que sigue siendo un desafío encontrar un sistema sustentable, urbano e interurbano, para que la gente se pueda contactar. Porque la gente trabaja, vive, se educa entre ciudades, no ya en una ciudad. Así que estamos trabajando con eso con el gobierno de Santa Fe. ¿La recaudación ha caído a partir de la crisis? Sí, desde octubre la recaudación empezó a caer. Tuvimos el año pasado un buen primer y segundo trimestre y en octubre comenzó a estar por debajo de la inflación y se viene sosteniendo esa disminución. Claramente estamos en un problema. También los municipios, he estado hablando con muchos intendentes, presidentes comunales, tenemos menos recursos para enfrentar problemas más graves en cada una de nuestras ciudades.